Música Llegaste tú a mi vida triste Tus manos curan mis heridas Tus besos dulces son mi encanto Solo tú, mi amor, mi cielo Solo tú, mi amor, mi cielo Música Gracias por amarme y aceptarme Yo contigo soy feliz Gracias por amarme y aceptarme Yo contigo soy feliz Contigo tengo todo Tú llenas mi existencia Doy gracias a la vida Tenerte a mi lado Contigo tengo todo Tú llenas mi existencia Doy gracias a la vida Tenerte a mi lado Gracias por amarme y aceptarme Yo contigo soy feliz Yo contigo soy feliz Gracias por amarme y aceptarme Yo contigo soy feliz Contigo tengo todo Tú llenas mi existencia Tú llenas mi existencia Doy gracias a la vida Tenerte a mi lado Contigo tengo todo Tú llenas mi existencia Tú llenas mi existencia Doy gracias a la vida Doy gracias a la vida Tenerte a mi lado